La investigación interna en el caso de los 200 millones de pesos que se ejercieron sin autorización de Cabildo, recañando la responsabilidad en Tesorería General, así lo dio conocer el Contralor Municipal Alejandro Arechiga, quien manifestó que de acuerdo a los resultados de dicha investigación, sí hubo una omisión, la responsabilidad que recae en la Tesorería General, quien ya fue sancionado con una amonestación y un apercibimiento, un llamado de atención al servidor público a cumplir con la ley, y en caso de volver a incurrir a una falta similar, se hace acreedor a una sanción mayor. Sin embargo, esta ya se llevó a cabo esta semana y hoy también se presentó ya la notificación a la Presidencia respecto al resultado de esa investigación, conforme a lo solicitado por parte de la Presidencia Municipal respecto a la investigación en caso de anomalías o faltas administrativas en el ejercicio. Les puedo anticipar que sí hubo una omisión en alguno de los artículos de la ley orgánica, en particular el 125, el 185. En este caso recae la responsabilidad en la Tesorería General, sin embargo ya se ha sancionado conforme los parámetros o los criterios que nos marca la misma ley de responsabilidades, así como la ley de contabilidad gubernamental. La sensación que se aplicó en esta resolución derivada de la investigación fue una amonestación con un apercibimiento. La amonestación es un llamado de atención al servidor público a cumplir con la ley y el apercibimiento es en el caso de que incurra nuevamente en una falta similar, se hace acreedor a una sanción mayor. No, en este caso nosotros como Contraloría consideramos que la sanción que resulta aplicable es una amonestación y una percibimiento, porque esto se refiere al ejercicio fiscal del 2012 y porque de las constancias que obran en el expediente no se desprende dolo. Además que el artículo 85 de la ley general de contabilidad gubernamental prevé cuáles son las conductas que pudieran resultar graves y en este caso en su fracción tercera, que es en la que incurre la Tesorería General Municipal, no es de las contempladas como graves para ir a la ley general de contabilidad gubernamental. Entonces, los apegamos a una interpretación de la ley. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Tova.